¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? ¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? México, por supuesto, Italia. Y hacer esta invitación de manera general, pueden entrar estudiantes o cualquier persona que esté interesado en participar en estos temas, ¿verdad? Yo creo que definitivamente todos tenemos mucho que decir sobre la violencia, pero también tenemos responsabilidad sobre el qué hacer con la violencia y creo que esta es una muy buena oportunidad para trabajar en conjunto la Universidad del Estado y la sociedad. Y bueno, tenemos también mesas de trabajo donde las personas participan con investigaciones que ya realizaron o proyectos que quieren realizar y los pueden exponer en estas mesas de trabajo. Son ocho temas, es urbanismo, género, policía, consumo de sustancias, niñez, medios de comunicación, terapia cognitivo-conductual y cultura de paz. Vamos a tener también la presencia de los conferencistas magistrales, como es la doctora Macarena Rau. Ella es de Canadá y es presidenta de la Asociación Internacional para la Prevención del Delito a través del Diseño Medioambiental. Además también viene Emiliano Cotini, quien ha trabajado directamente para la prevención y con estructuras de mafia en Italia, así también con adolescentes, niños y trabajadores. También vamos a contar con la compañía del reverendo Jeffy Brown, quien es americano y ha participado en lo que se le conoce en Milagro de Boston, que es la reducción de los homicidios en población adolescente. Además de, bueno, ponentes de Colombia y México. Para mayores informes pueden buscarnos a través del teléfono 492-924-0130 por vía WhatsApp en 494-112-5527, en mi Instagram como psicología-was, todo junto y en minúsculas, o en Facebook buscar el evento del Congreso de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.